Hola chicos, eh... ¿Dónde está el resto? Oh, están en otro mundo. Ok, ¿necesitas un favor? No, pero me encargaron una misión para que un suceso ocurra. ¿Me ayudan? Voy contigo. Yo no tengo nada que hacer, así que igual voy. Ok, en ese caso vamos. ¿Y por qué Francia? El 600 aparte. En realidad es 1662 y algo, o 1670 creo. Ajá. Me parece algo familiar en la casa. A mí me preocupa estar a la vista. Oh, ya sé quién es. Blazy Pascal. Esto es distinto a lo que esperaba realmente. ¿Y qué cambia? ¿O qué? ¿Para qué intervengamos? Según esto, si sigue enfocándose en la filosofía y no escucha, no ayudará al cálculo. Ah, no. Mejor déjalo así. Menos matemáticas. Oye, si él no ayuda al cálculo, ¿él no creará el triángulo de Pascal? No. No ayuda a su padre en la creación de la calculadora, la segunda. ¿Qué? ¿Ese bajo filosófico la creará? ¿Cómo? No has puesto atención a clase, ¿cierto? Sí, necesitamos ponerlo en el buen camino. Yo me encargo. Pues haré el razonamiento. ¿Qué? Oh, vamos. No es como que me emocione y lo atraviese. Vamos. Ay, no. Oh, vamos. El único que funciona. En serio, aquí. ¿Lo mataste? No. ¿Ves? Saqué su alma. Es un cascarón que sigue vivo. ¡Ya sé! Tú que si ves fantasmas, no dejes que se te escape y abre un portal a mi mundo. Ah, y no se les olvide decir que es un sueño. ¿Uy? Tú, Pascal. Estás en un sueño y necesito que me acompañes, ya que es necesario para el futuro. Eh... ¿Cuá? ¡Ay, no! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Habla francés! ¡No! ¡Espera! Tú hablas francés, ¿no? Mmm... ¿En serio? ¿Reprobaste esa? ¿Al menos aprendiste algo? Yo me hago cargo. Tú haz el resto. Monsieur Pazale, dans un rêve, nous venons vous avertir de l'avenir si vous ne nous croyez pas. Peut-être vous-même, oui. Señor Pascal, este es un sueño. Venimos a advertir sobre el futuro. Si no nos cree, tal vez a usted mismo sí. Bonjour. Shit. ¿Cómo lo hiciste? En Halloween Town de un mundo, conecta a un espectro. ¿Dónde pasan los fantasmas? No contactarlos si no hablas francés. Si tú no lo vas a pasar, ¿por qué escoges francés? ¡No le escapo! ¿Y qué es lo que están diciendo? Ah, todo lo que harán no es importante. Pero le pedí que no dijera tan todo fuerte, no que le llegue spoilers de toda su vida. ¿Qué cosa? ¿Que creará la segunda calculadora, que observó la presión atmosférica y que conocerá a Fermani y hará la teoría de la probabilidad? ¿O que adoptó el método geométrico? Pues, este llegamos a tiempo ya que lo presenta los teoremos geométricos cuando él tenga 16 y ahorita tiene 15. ¿Y la calculadora es a los 20 años, no? Creo que sí. Eh, oigan, ¿hay que decirle que atacó a Jesuita, será influenciado por su mamá y muere a sus 39 años? Bugo prende. Uy. ¡Uff! Merci, monsieur. Dile sí. Ya puede retirarse, gracias. Su amigo de Jairo le paga. Ven, salió bien. Sí, la línea de tiempo sigue, pero se sigue formando una rama, no sé por qué. ¿Qué? ¿Ahora sí no crea el triángulo esta vez, o sí? Ahora recuerdo, lo creé en 1654. O sea, ya pasó. Espera, si el uso de inteligencia e investigación entre el Tratado de Equilibrio de Líquido y Experiencias del Vacío, tal vez dedujo lo que hicimos.